Continuamos con el día, amigos, y les damos las gracias por estar sintonizados con nosotros en el YouTube, en el Día RD. Nos saludan José del Carmen desde el Bronx, en Nueva York, Joel Santana Heredia desde Italia, Mónica Polanco, que no dice desde dónde, y Belis Santana desde la República de la Ensanche Isabelita, Luis García desde Boston, Eduardo Zuna, Luis García, bueno, ya Luis García lo mencioné, Alejandro Slack desde la isla de San Martín, ese está fijo con nosotros todos los días, José Gómez, Miguel Antonio Peña, Roberto Santana, desde Junkers en Estados Unidos también, Rufino Sánchez, Héctor Montero, Rosario Montero, Wilson Gómez, Junior Martínez, Giordano, Marlin Grismelis Raposo, Manis Román, Samuel Castillo, Olga Hernández, bueno, Dante Cucurullo, el maestro, el maestro Dante Cucurullo, Dante Cucurullo, un saludo musical para él, Sí, ahí está. Y también Rafael Frías, Rafael Frías desde Zúrich. Sí, bueno, hay mucha gente, yo casto a Tejada, Rafael Frías, ese desde, ese ve todos los días prácticamente. José Jiménez desde West Virginia, Mr. Zafra desde Nueva York, Junior Silfa desde la Florida, Aida 23 desde Ohio, bueno, Johnny Rivera desde el Bronx, Juan Rivera desde New York. Tenemos que decir, Uchi, que ayer daban una idea. Enrique Michel desde Junkers. Sí, ayer daban una idea de que. Bueno, pero mucha gente. De que pusiéramos en las pausas cuando nos íbamos, se quedaba permanente diciendo el día, entonces que contáramos cosas. Hoy están gente saludando, que nos está enviando sus saludos, así que cuando vamos a la pausa en televisión, en el canal los que están mirando la transmisión por esta vía, van a tener las personas que manden sus videos. Pero también vamos a tener anécdotas y conversaciones entre nosotros. Eso va a ser interesante. Así es. Sí. Así es. Hay también saludos desde Massachusetts, desde Connecticut, desde Miami, desde Manhattan, desde New Jersey. Bueno, la verdad que ojalá tener tiempo para saludarlos a todos por sus nombres. Vamos a la actualidad dominicana, que es lo que a ellos les interesa. Ayer, un acto en el Santo Cerro, por el Día de las Mercedes, asistió el presidente Luis Abinader. Y allí dijo que no son ciertos los rumores de que haya ningún plan de privatizar el Instituto de Cardiología Rosa Tavares, INCART. Como tampoco es cierto que se quiera privatizar el metro, la onza, el teleférico. Pero, en fin, que nada de eso es cierto. Dijo el presidente. Vamos a escuchar. El presidente Luis Abinader negó la supuesta intención de privatizar el Instituto Nacional del Cáncer luego de participar en una misa en el Santo Cerro por la conmemoración del Día de la Virgen de las Mercedes. Allí también alegó desconocer de dónde surgió la información de que su gobierno pretende privatizar el metro de Santo Domingo. Señaló que su gestión solo busca eficientizar los servicios de salud. Nos enteramos nosotros de esa privatización en las redes. Nosotros no sabemos quién es que ha puesto a circular eso y con qué objetivo. Porque eso es absolutamente falso. Eso y que privatización del metro es otra locura que no sea a quién se le ocurrió. En otros temas, el primer mandatario reiteró a los miembros de su partido que han mostrado inconformidad por los nombramientos en el gobierno que serán atendidos en su momento. También respondió al llamado del obispo Héctor Rafael Rodríguez quien pidió la preservación de Loma Miranda. Yo comparto que Loma Miranda debe preservar. Pero no he conversado con el ministro sobre ese tema porque usted sabe que apenas tenemos poco más de un mes. Abinader visitó el Santuario de las Mercedes en compañía de su esposa la primera dama Raquel Arbaje y de la vicepresidenta Raquel Peña, entre otros funcionarios. En el lugar sagrado al que acudió por compromiso hecho en campaña pidió este deseo por los dominicanos. Salud, paz y tranquilidad para todas las familias dominicanas. Durante la primera homilía en conmemoración a la Virgen de las Mercedes el obispo advirtió a los partidos políticos que es dañino quererse repartir las instituciones de gobierno que deben de ser independientes. Desde el Santo Cerro, provincia de La Vega, para Telenoticias, Crisa Leidy Madel. Bueno, lo mismo que dijo negando los rumores de privatizaciones lo puso también en un tuit el presidente un poquito más tarde y la Comisión Especial del Senado que trabaja preparando las ternas para elegir a los cinco miembros titulares de la Junta Central Electoral y a los cinco suplentes, es decir, son diez y esa comisión va a preparar una terna, es decir, de treinta. Se dice que en el entorno del presidente hay mucha confianza en que se va a hacer lo que ha decidido el partido en el sentido de que se va a elegir a personas independientes para la Junta Central Electoral, a pesar de una intensa campaña que hay para que se ponga a Edi Olivares. Edi Olivares, el que siempre tenemos que reiterar que nosotros que en este programa nos oponemos a que cualquier persona con vinculaciones con partidos políticos sea juez de la Junta Central Electoral porque no sería un árbitro fiable para los demás pero siempre decimos que como persona entendemos que Edi Olivares es una persona correcta. No tenemos nada que señalarle. Pero él ayer dijo que él ha sido una persona independiente toda su vida. Bueno, Edi Olivares fue dirigente del PRB después del PRM y dentro del PRM trabajó en la campaña interna de Hipólito Mejía. Entonces, él dice que toda su vida ha sido independiente. Bueno, entonces, a menos que esas cosas las haya hecho antes de nacer realmente es difícil aceptar como verdad lo que le está diciendo que toda su vida ha sido independiente. Quizás se refiere en otra medida o en otro aspecto de la vida pero en lo político no ha sido independiente. El presidente según se dice está muy confiado en que el Senado va a honrar el compromiso que ha hecho él y que ha hecho el partido porque no es solamente él el que se ha comprometido. Recordemos que ante ayer el Comité Ejecutivo Nacional lo aprobó y fue a unanimidad. el Senado el Senado del PRD aprobó ante ayer que se elija una junta absolutamente independiente que no tenga militantes políticos y fue lo repito eso fue aprobado a unanimidad. Entonces esto es un asunto clave ya hemos hablado en los días pasados de solamente queremos agregar que eso era lo que reclamaba la población y toda esa gente que se tiró a las calles en la marcha verde y en la plaza de la bandera y que se expresó de múltiples maneras y por múltiples vías llegando a constituirse en un reclamo nacional lo que pedían era justicia independiente órganos independientes confiables no una junta repartida con el partido en el poder teniendo la mayoría igual que en la que en la procuraduría igual que en la suprema corte igual que en la cámara de cuentas eso se tiene que acabar la gente votó contra eso la gente votó contra eso y echaron al PLD de ahí por eso entonces la verdad es que es difícil de entender cómo miembros de un partido que era de oposición que llegó al poder y no se da cuenta no sé cómo tienen la vista tan corta no se dan cuenta de que su capital político crece si cumplen ese compromiso que por el contrario si lo incumplen se deteriora quedan como unos charlatanes y la gente se animará a hacer sus marchas también entonces buscarle un conflicto con la sociedad con la población a un gobierno que lo que tiene es un mes y piquito y además producir una división porque eso es lo que se plantea a un mes y piquito el problema político el único y por lo tanto el más grande que ha enfrentado el actual gobierno es de dentro de su partido y la verdad es que esto nos retrotrae a la inveterada costumbre que prevalecía en el PRD de dividirse en la victoria y por eso gobernaban cuatro años y después tenían que pasarse 16 en la oposición parece que tienen están nostálgicos con ser oposición quizás y quieren pasarse 16 o 20 años más en la oposición bueno Abinader visitará San Pedro de Macorís el próximo sábado está visitando provincias cada fin de semana de manera que pero lo que se dice es que en el palacio están como muy confiados en que no va a haber ningún problema con lo de la junta independiente bueno ojalá tengan razón y ojalá sea así porque la verdad es que no quisiéramos ver una junta dominada por el PRM ni por nadie los que nos oponíamos al control que tenía el PLD en la junta central electoral no era para que le diera ese poder a otro o para que otro se lo cogiera es para que ningún partido tenga control del órgano que organiza la competencia entre todos los partidos eso no hay ni que explicarlo a menos que tendría que ser una persona muy obtusa para no entender eso o muy interesada una de las dos bueno Javier que tu crees que va a pasar usted está conmigo Edith Edith perdón usted está conmigo Edith no ayudí a la gente que está en las redes mire Uchi estoy estoy mirando no sé si recuperamos algunos de los aspectos me gustaría recuperar que usted hacía referencia a lo que dijo el presidente sobre el INCAR porque eso ha supuesto mucha preocupación para mucha gente en lo del Instituto del Cáncer y su posible privatización de hecho hay una nota con las declaraciones del presidente de la república donde él expresa él expresa claramente que esto no es una meta ahora quería hacer referencia porque hemos visto diferentes opiniones de diferentes aspectos el metro la ONSA el Instituto del Cáncer valorar la preocupación de la ciudadanía es decir la gente le está diciendo al gobierno miren esto no es un cheque en blanco estamos atentos a lo que hagan y estamos participando yo creo que siempre es bueno que la gente participe ahora la mejor manera de quitar un rumor es diciendo lo que hay el rumor surge como una consecuencia de la falta de información precisa ante aquello que acontece el gobierno no le llama a privatizar pero algo se mueve con el INCAR no será privatización pero si una cierta participación de una entidad que no es pública entonces en ese sentido es poner sobre la mesa y decirle a todo el pueblo miren señores lo que queremos hacer es esto sobre todo tomando en cuenta el interés de la ciudadanía que en el caso de República Dominicana cuando se trata de esto que están diciendo alianza público-privada y que todo suena muy chulo no ha sido tan lindo para la República Dominicana las alianzas públicas y privadas o sea tenemos antecedentes y aunque ahora se diga que hay una ley que se va a hacer mejor que bueno que la gente se preocupe por eso porque nosotros recordamos lo que pasó en el sector energético por ejemplo en el país cuando entraron empresas privadas que finalmente fueron sacadas y eso no dio resultado y se decía que eso era para acabar el problema luego vimos lo que ha ocurrido con la carretera de Samaná que yo supongo que debe ser un proyecto que este gobierno debe revisar porque no es posible que esa carretera ya se haya apagado y que sigamos pagando en un peaje sombra y en un peaje que pasa todo el que se le ocurra ir por ahí en ese momento cuando es que quedan como 20 años todavía todavía para pagar exacto Uchi pero además usted dice que pasó los negociadores dominicanos del sector público estaban locos eran ciegos que como estaban ellos no no locos no estaban ni ciegos tampoco porque lo que pasa Edith y amigos es que cada vez que hay una negociación entre el estado y una empresa privada el empresario privado sabe muy bien defender sus intereses y el estado no es que no sabe sino que el estado es defendido por funcionarios que no están defendiendo al estado sino que se están defendiendo ellos los intereses de los funcionarios entonces el estado entonces el empresario privado gana el estado dominicano pierde pero el negociador del estado ese es el que más gana porque ese se forra como pasó con esa carretera de Samana que eso fue lo que pasó ahí hay funcionarios que se forraron de dinero negociando por eso yo creo que toda negociación del estado con empresa privada debe mantenerse al tanto a toda la población del curso de las negociaciones que se está planteando que ofrece aquel que dice el estado que se propone que la gente sepa cómo se está discutiendo porque un día aparece hay un acuerdo y muy bonito se va a hacer una carretera a Samana y resulta que primero el que va en su vehículo por ahí le sale por mil y pico de pesos nada más en peaje llegar y además la empresa tiene derecho a seguirlo subiendo y lo otro es que el estado entonces ese negociador que firmó y se forró de cuartos obligó al estado en un contrato a que los carros que no pasen el estado se lo paga a los dueños del peaje es decir el estado paga por los carros que no pasan ese es el colmo del robo cada año tiene que pagar miles de millones de pesos por los carros que no pasan entonces eso se debe investigar recuerden que cuando era fiscal del distrito la magistrada Jenny Berenice Reynos motu propio abrió una investigación a Víctor Díaz Rúa los detalles de esa investigación no se conocen todavía hoy porque le impidieron con una sentencia de la Suprema Corte le impidieron investigar pero suponemos que eso era parte del asunto porque es escandaloso lo de esa carretera si esa carretera Uchi son dos mil setecientos pesos casi dos mil ciento setenta que hay que pagar de ida y vuelta si usted toma su vehículo y va a Samana eso en peaje más lo que ha pagado el Estado el costo ya asciende a tres mil quinientos sesenta y seis millones en el año 2019 usted sabe lo que es eso solo en el año 2019 estamos hablando República Dominicana el costo total que ha pagado alrededor de trescientos cinco millones o es su equivalente aproximadamente once mil millones al tipo de cambio de los años de construcción nosotros podríamos valorar todo lo que se ha pagado y lo que falta por pagar y es una cosa totalmente indignante con respecto a la carretera de Samaná pero pongo este caso el de la carretera de Samaná que es una experiencia traumática y que significa que el pueblo dominicano tiene razones para estar bien pendiente cuando entra el sector privado porque se supone que los gobiernos buscan al sector privado para ser más eficiente para tener más financiamiento y se dice ok estamos en mala no tenemos mucho financiamiento que venga el sector privado el sector privado entra y dice yo voy porque hay una garantía el pueblo siempre paga impuestos siempre será un pueblo rico tendrá para pagar esa cuenta la paga el pueblo y se hacen las negociaciones ahora hay un elemento clave y me parece que con la carretera de Samaná es bien explícito que es la responsabilidad del estado siempre el estado no renuncia a su responsabilidad como es posible yo recuerdo que el anterior ministro de obras públicas y ex candidato a la presidencia del PLD Gonzalo Castillo en una oportunidad le preguntaron de esa carretera que dijo bueno esa carretera nosotros vamos a evaluarla nunca se evaluó y probablemente ahora uno no sabe si lo van a evaluar el PRM debe decir desde el gobierno ahora claramente vamos a evaluar las acciones públicas privadas que han sido tan onerosas para el pueblo dominicano usted tiene la carretera de Samaná pero usted tiene la seguridad social que a lo largo del camino han tenido que ir reduciendo no que si las ganancias de la AFP son demasiado vamos a ponerlo en ching menos en ching más que pasa estaban ciegos y no se daban cuenta las ganancias que estaban otorgando en el momento que se hizo la negociación entonces es una experiencia de una unidad entre el sector público y el sector privado en este caso para el tema de la seguridad social donde lo que menos se presta es en el servicio público usted tiene los patronatos de los hospitales usted tiene ahí sedimas hermoso trabajo pero no necesariamente tiene un acceso la población el pueblo base que es el que ha pagado esos costos una diferencia por ejemplo respecto a los fondos que se destinan a entidades como esta que tiene si muy bien funciona con hospitales públicos donde va todo el mundo entonces la experiencia ha sido de cuidado en República Dominicana por eso no extraña que la gente tenga ese celo y que bueno eso es magnífico yo saludo a Juliana y a todo el que ha dicho señores que va a pasar con el INCAR había un rumor pero ese rumor no fue que un día alguien se soñó y despertó y dijo oh caramba resulta que hay un plan con el INCAR no hay un plan con el INCAR lo que tiene el gobierno es que decir cuál es el plan no es privatizarlo cuál es el plan que se piensa con el INCAR cuál va a ser la participación del sector privado cómo se va a hacer yo no digo que eso sea malo no necesariamente es malo puede ser magnífico puede ser bueno puede mejorar puede tener optimizar los recursos pero esa es una entidad donde se ha invertido mucho dinero y ese dinero obviamente es el pueblo dominicano por lo tanto la mejor manera de acallar el rumor es ofreciendo la información pertinente y clara de qué es lo que se está haciendo porque no quisiera que queden las redes sociales como que es que alguien se volvió loco y se inventó un rumor Uchi estoy 100% de acuerdo con tu planteamiento si se piensa hacer algo que parece que sí lo que tienen que hacer es explicar qué es lo que piensan hacer quieren eficientizarlo más cómo y decir decir las cosas claramente ese es un tema que como dicen los viejos los viejos dicen colar el café claro si mira otra cosa en una entrevista en CDN en la que participaron la procuradora general de la república María Germán Brito el director de la PEPCA el magistrado Wilson Camacho y la directora de persecución de la procuraduría la magistrada Jenny Berenice Reynoso se dijeron muchas cosas importantes la procuradora reveló que se ha iniciado una segunda parte de la investigación del caso Odebrecht y le llaman Odebrecht 2.0 y dice hay varias cosas muy importantes que se están diciendo ahí que dijeron esos tres magistrados dice Camacho que se va a investigar todo lo que haya que investigar dice Jenny Berenice Reynoso que vamos con todo y por todos Camacho dice no vamos a descartar ningún esfuerzo para conseguir información y llegar a saber en su totalidad que fue lo que pasó en el caso de Odebrecht y en fin señalan que va a ver que están haciendo ya una segunda investigación no descartan ir a Brasil a solicitar la colaboración de la justicia brasileña que no le ha negado esa colaboración a los países que han sido diligentes a Perú a Colombia y a otros países es decir les han dicho a quienes se les pagaron los soboros que fue lo que el procurador anterior no quiso que averiguar él no quiso averiguar a quienes la Odebrecht confesó que pagó los sobornos y resulta que usted ve por ejemplo Ángeles Rondón braviando pero braviando verdad que eso que a él le pagaban por por representar a la Odebrecht aquí pero no para pagar sobornos entonces aquí se pagaron sobornos porque la Odebrecht dice que los pagó pero no pero según las investigaciones que se hicieron en el gobierno pasado nadie los recibió bueno ahora eso se va a investigar y la justicia de Brasil ha demostrado que colabora con eso bueno y sería bueno establecer sería bueno establecer si ya ha hecho ha dado esa colaboración si ya ha dicho quiénes fueron los que cobraron los sobornos entonces nosotros lo que esperamos es ver a los fiscales dominicanos en Brasil pero la procuradora reveló que en la PERCA encontraron 326 expedientes por corrupción que no caminan de esos 326 hay 222 asignados a 6 fiscales 222 investigaciones de corrupción para 6 fiscales y 104 expedientes de corrupción que no que nunca fueron asignados a nadie para que lo investigaran oiga usted de lo que estamos hablando y han decidido que todo se va a investigar vamos a ver si materialmente es posible investigarlo todo pero con que arranquen con una buena parte sería de satisfacción para la sociedad dominicana Uchi bueno tiene mucho trabajo por delante hay un cuerpo de fiscales que usted como usted mismo destacaba se ha ampliado son ahora 25 por un lado 15 por otro con más recursos y que pueden ir a Brasil pero yo le pongo por ejemplo el caso la empresa Tecnimon que colaboró en la construcción de Punta Catalina esta empresa está siendo investigada por un fiscal italiano en Italia Italia las autoridades italianas hicieron un acto de rogatoria al Ministerio Público de República Dominicana que nunca fue contestado ya el plazo para la investigación para las autoridades italianas está próximo a vencerse le quedan todavía dos meses pero República Dominicana no se interesó no se interesó en saber que tienen ustedes esto tenemos nosotros vamos a investigar y vamos a ver es decir que no solo Brasil sino la colaboración internacional con Estados Unidos con Suiza con Italia con cualquier país que pueda dar luz sobre lo que ha ocurrido aquí sería necesario y pertinente que se tuviese ese interés bueno es comprensible que las autoridades dominicanas no quisieran investigar ni colaborar porque los mismos que van a caer presos van a investigarse ellos mismos eso es tan sencillo como eso los que los los que son carne de presidio no iban a hacer la investigación si y bueno aquí hay un proceso que va más allá incluso sobre lo que ocurrió por ejemplo con casos como estos que fueron las actuaciones del mismo ministerio público en determinadas circunstancias que creo que también pueden y deben ser objeto de investigación los temas como la los el calizaje como se sometió a gente números de teléfonos que se le ponía otros nombres que eso salió en el caso de Bred la manera en que se actuaba y que al final de cuentas lo vimos en consecuencias incluso en el proceso electoral vamos a recordar que el actual presidente de la república se quejaba de como de como se actuó respecto a sus comunicaciones yo creo que ese es un tema que en el país hay que clarificar porque si usted pone Pegasus y pone república dominicana encontrará que el periódico diario libre dice que en república dominicana se adquiere el periódico listín diario perdón reproduciendo una información que se sacaba en israel dice que república dominicana adquirió equipos especializadísimos para y ese es uno que en méxico fue un escándalo sin embargo salió en portada de un periódico como listín diario no pasó nada entonces yo creo que también hay un proceso de limpieza institucional que en república dominicana debe determinarse que organismo quien fue como fue son tantas cosas que tiene el ministerio público por delante que le deseamos mucha suerte en ese en ese propósito Uchi bueno yo creo que si yo me uno a ese deseo de suerte pero la verdad que lo que uno siente es confianza porque hay fiscales de verdad procuradores de verdad e interés de verdad en buscar la verdad bueno vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento y nos vemos en un momento Gracias por ver el video.